Tula, toma, rollo 3, toma Tula, toma uno, ¿no? Aquí, yo voy con mi Tula. Bueno, estamos viajando a Tula, en las afueras del DF. Pero quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Bueno, nos encontramos en el museo de Tula, estamos por el sendero. Que por lo demás nos tiene bien preocupados porque está lleno de... ¿Qué son? Lagartijas gigantes. Coxila. Salamandras, no sé qué son. Pero aparte hay unos literarios que dicen, tenga mucho cuidado con las vibras. Y yo, bueno, yo igual por eso me elegí un poco de Anita. Pero... Anaconda. Sí. Anabel es Anaconda con Cascabel. Con Cascabel. Anabel. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en la zona arqueológica de Tula. Aquí está la Tula Mayor. No voy a participar en ese comentario. Este... Aquí es donde están los Atlantes. Los Atlantes son como unas figuras enormes de guerreros que se supone que eran los que protegían a los Toltecas. Los Toltecas son de las civilizaciones más antiguas del mundo. Datan por ahí del 700. Y estas figuras grandísimas se llaman Atlantes. Y es como lo atractivo de este lugar. Es como los Moai que protegían la isla de Rapa, ¿no? Sí, no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero... Isla de Pascua, ¿conoces? Sí. Ya, es en Chile hay unas estatas que están... ¿Que protegen ahí? Claro, supuestamente eran caras de... Caras de gigantes y de piedra que... Para que la gente que vivía en bote pensara que había dioses gigantes. Ha de ser algo... Algo similar, sí. Los Atlantes eran los protectores guerreros de... De los Toltecas. Entonces, más tarde les voy a mostrar mi Tula. Mi Tula, mi viaje a Tula. El Tula es un Tula. Para hacer un Tula. Eres riesgo. La única cosita, la de la Francia es lo que es... Tula es una zona interna. El poteca es una zona interna, la una zona interna. El Tula es un mapa interna. Sí. ¿Una I? Sí, una I. Sí, como una I, este... O como un número uno. Vamos subiendo los escalones para llegar a ver los atlantes, acá en Tula. Bueno, la recomendación es que los suban de lado porque la verdad es que cada escalón es bien altote. Vamos subiendo, no son muchos escalones, pero de todas maneras sí requiere un esfuerzo físico aquí. Las ya no llegaron, cansaditos, arriba de la mini pirámide. Y con ustedes, aquí arriba, los atlantes. Hemos llegado a la cima. Quiero que vean, por favor, todas las escaleras que subimos. Ahí vemos como la gente está subiendo. Son unas escalones muy altas, hay que subirlas de lado. Pero bueno, finalmente llegamos a la cima y atrás vemos los atlantes. ¿Qué son los atlantes, Anita? Los atlantes son los guerreros, los guardianes de la civilización tolteca. Y estos del medio, los dos del centro, son los originales. El que está de tu lado derecho, hasta allá, sería una réplica. Y este, miden 4 metros, pesan 8 toneladas. Y atrás vemos uno que está como a la mitad. Ese dicen que nunca encontraron las piezas faltantes. Ah, pero son como tipo Lego, así como que son. Sí, son de ensamble, así se, bueno, técnica de ensamble, así se armaban. Oye, increíble, la parte de la vista, vean atrás, está la ciudad de Tula. Está increíble, el cielo nos ha ganado. Está apenas en Pachuca, estamos a una hora del Lepe. Es como una zona arqueológica que está bastante cerca y que realmente poca gente la conoce. No es tan famosa, no es tan popular. Exactamente. Eso es lo que me encanta a mí de esos lugares que son como lugares turísticos, pero que no están descubiertos, nosotros se los mostramos. Y lo bueno es que la vista es realmente increíble, siente una paz y una energía tremenda. Vengan a visitar los Atlantes Guardianes de los Toltecas, aquí en Tula. ¡Ale! 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 ¡Ale!